Gracias al querido Jesús Botello, que ya está con nosotros. Querido Jesús, muy buenas. Muy buenas noches, Nacho. ¿Cómo estamos? Bueno, es verdad que estamos en una situación que no es atípica en el mundo del fútbol, que no es nueva, por tanto tampoco en el Real Betis Balompié. Es más, del nuevo cuerpo técnico, pues la gran mayoría de ellos han vivido ya situaciones como esta, exceptuando a Toni Doblas, que es el que se está estrenando como entrenador de porteros esta misma temporada en la cantera. Pero Alexis Trujillo, Tino y Merino ya saben lo que es coger un barco a la deriva para intentar encauzarlo en un periodo corto de tiempo, que en principio es el que van a tener. De aquí al 19 de julio, menos de un mes. Y cuando esto pasa a Botello es porque las cosas no salen como uno quiere. Lo hemos dicho por actividad y por pasiva, probablemente al espectador que esté en su casa es difícil comprender, pero es cierto que a Honradez y a trabajo y a profesionalidad no se le puede discutir nada, a Rubi y a su cuerpo técnico, nada. Y a hombres de club, mucho menos todavía. Pero esto es fútbol y se vive del resultado. Y el resultado son ocho victorias en 30 partidos. Completamente, Nacho. Es la crueldad, pero también el día a día del fútbol profesional. El resultado es el que manda. Y la verdad que los números de Rubi, el propio míster lo decía en las últimas ruedas de prensa, pues no estaban a la altura de las expectativas, que no del trabajo, que como bien dices tú, siempre ha sido excelso a un nivel muy alto. Y desgraciadamente se acaba esa aventura y empieza otra con unos nombres propios que los acabas de mencionar y yo creo que para cualquiera que tenga el sentimiento verde y blanco muy adentro, son palabras mayores. Estamos en buenas manos. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, esos números de Rubi, de los que hablas, Botello, ¿qué te dice tu laboratorio al respecto? ¿Te ayuda a comprender el porqué de la situación que además realmente es la que hemos vivido durante toda la temporada? Llevamos nadando toda la temporada en la posición en la que estamos. Solo hemos estado una jornada entre los 10 primeros de la tabla. Pues Nacho, sobre todo los números lo que reflejan es una descompensación entre el fútbol de ataque y la fase defensiva. El Betis ha encajado muchísimos goles. Para que nos entiendan los espectadores, en comparación con el español, que es el próximo rival, el Betis ha encajado 47 por 46 del español. En definitiva, un Betis que a la hora de atacar ha reflejado unos números altos, como son 40 goles a favor por 25, por ejemplo, del español. Y creo que ahí ha estado el gran problema. Desde primera hora, el míster intentó equilibrar tácticamente el equipo para que el potencial ofensivo, que lo decías tú, los nombres propios que tiene la plantilla del Real Betis invitaban y siguen invitando, porque al final estamos hablando de magníficos profesionales internacionales, en muchos casos, a mantener un equilibrio ofensivo. Y el míster no ha sido capaz, pese, y aquí creo que todo el mundo estará conmigo en el análisis, a que el míster ha intentado, por activa y por pasiva, mover jugadores, cambiar de posiciones algunos elementos. Ha potenciado también algunos elementos de la cantera. Ha intentado por activa y por pasiva, pero sin dar con la tecla. Y eso al final penaliza muchísimo, Nacho. En ese aspecto defensivo, el otro día en el postpartido, en el día del Betis, Isidro Díaz nos dio creo que el dato de que al Betis un 8% de los remates que ha recibido el Betis ha sido en nuestra área pequeña. Jugadas a balón parado. Yo he estado viendo datos por ahí que han ido surgiendo en internet y es verdad que sirve para explicar a las claras que algo ha fallado. Y que además no es nuevo, por cierto. No es de Rubi este cuerpo técnico. Es algo que se viene repitiendo en los últimos años. Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que al final, dentro de lo que ha sido el estilo que ha intentado implementar Rubi, que por otro lado no se ha llegado a concretar. No creo que nadie pueda decir a qué estaba jugando el Betis en los últimos encuentros. Y eso al final es también el síntoma de que no se encajaban las piezas. Sí se repite el patrón de los laterales de larguísimo recorrido, Nacho. Y cuando los laterales se proyectan al mismo tiempo en ataque, como hemos visto este año con Emerson y Alex Moreno, que en labores ofensivas han sido puñales por los costados, a la hora de defender era una de las vías que también encontraban los rivales para llevar el balón a los costados y poner esos centros al área. Sobre todo al área de meta, que es donde más veces, como decías todos los datos, el más porcentaje de acierto tenían los rivales. Un bagaje defensivo que podemos retrotraernos hacia temporadas anteriores. Si con dos centrales el Betis jugaba mejor, si con tres centrales, debate para todos los gustos. Pero está claro que este Betis, donde ha sufrido, es en los goles en contra. Y luego también es cierto que en los últimos partidos, es que tampoco se puede hablar de un Betis pre-confinamiento y un Betis post-confinamiento, porque probablemente haya seguido esa misma línea de la irregularidad. Que luego es verdad que en las áreas donde ha faltado la definición arriba y la concentración atrás, pero cuando esto sucede en tantos meses y en tantos partidos, tampoco es fruto de la casualidad. No, está claro. Pero yendo de lo individual a lo colectivo, Nacho, el Betis prácticamente tiene una plantilla hecha para competir en Europa. Estábamos hablando de esos internacionales, de futbolistas contrastados. Pero al dar el paso a lo colectivo, me parece que es ahí donde el Betis no ha estado acertado, donde al final el cuerpo técnico saliente no ha conseguido dar con la tecla, pese a los intentos. Y es que el Betis, de manera colectiva, pocos partidos se le recuerdan que haya estado muy ordenado en defensa y muy ordenado en ataque. Prácticamente hablo de memoria, la primera parte contra el Atleti en casa, minutos contra la Real también en casa. El resto de los encuentros no ha habido ese juego colectivo, esa manera de ir juntos al ataque y de replegar juntos. Y en esa desestructura, sobre todo por el centro del campo, es donde el Betis ha sufrido. Y esos matices ya los tenía antes del confinamiento y después, desgraciadamente, lo ha seguido manteniendo. En definitiva, los rivales sabían cómo hacer daño al Betis, que tenía esas lagunas de concentración. Y esto también es importante resaltarlo. A balón parado el Betis no ha estado a la altura y aquí pueden salir nombres propios, que al final es la responsabilidad que tienen los jugadores. Pero un Betis que ni en lo colectivo ni en lo individual ha estado a la altura. Fíjate que recuerdo la entrevista que le hice a Rubi en Monte Castillo cuando empezaba el trabajo de pretemporada y le preguntaba por la estrategia, por el balón parado. Y él me decía que la temporada anterior, que fíjate si era importante, que más del 20% de los goles habían sido a balón parado. Es decir, que él lo tenía en mente. Que Alexis Trujillo la semana pasada, cuando se santó en este plató, decía que se trabajaba y mucho. Es decir, que en este sentido al entrenador, trabajar lo ha trabajado. Sí, al final es la suerte y la desgracia del fútbol, que puedes tenerlo todo perfectamente planificado, que los detalles al final te pueden traicionar o te pueden generar esa ocasión de gol. Pero está claro que en esta etapa, que ya empieza con Alexis en el banquillo, van a tener que darle una vuelta de tuerca a esos aspectos, a esos matices, ya bien a nivel individual de marca, ya bien incluso a una responsabilidad asumida por, en este caso, los futbolistas que participen en esas jugadas, Nacho. Pero en élite, la estrategia, el balón parado, es clave y lo hemos sufrido mucho en las últimas horas. Bueno, pues hablemos de futuro. A ver si también podemos ilusionar, entre comillas, a los béticos en las jornadas que restan, de aquí al próximo 19 de julio, un cuerpo técnico, Betis en estado puro, esa es la realidad, un cuerpo técnico en el que, excepto Tino Luis, que no ha sido jugador, los otros lo han sido y han conseguido resultados brillantes y como suele ser habitual también en el mundo del fútbol, que uno mira a la casa cuando hay crisis. Se mira a la casa y a la cantera cuando peor está uno. Esta es una ley no escrita en el fútbol que uno no termina de entender muy bien, que parece que poco a poco por ejemplo, el Atleti, Bilbao y la Real Sociedad, incluso el Villarreal, han tratado de ir corrigiendo con entrenadores de la casa y más o menos ahí están manteniendo estos resultados. Alessi es el entrenador, esto es muy importante que quede claro, y luego tiene un cuerpo técnico, pero el entrenador es Alessi. Cuerpo técnico con Merino, un perfil distinto al de Alessi, Tino, un perfil distinto al de Merino y luego pues si Tony Doblas, que aparte de entrenador de portero, pues entendemos que que podrá intentar inculcarle, meterle el veneno y que sabe evidentemente lo que es vivir en un vestuario. ¿Cómo ves este cuerpo técnico y en tan corto espacio de tiempo, Botello, ¿qué crees que pueden hacer? Porque es que es menos de un mes. Pues mira, en primer lugar, creo que la responsabilidad que asumen es digna de elogio, no es una papeleta fácil, dan un paso al frente, cogen el barco en un momento muy delicado y no solo ya el veticismo que se le presupone y que han demostrado en tantos años, sino también la cualificación. Todos en sus distintos ámbitos tienen no solo la titulación, sino muchísima experiencia y eso siempre a la hora de afrontar un vestuario tan cualificado como la plantilla del repetir balompié, pues es garantía antes de incluso empezar a entrenar. Pues mira, los nombres propios, yo creo que Kalesis tiene un bagaje personal y profesional amplísimo. El primer entrenador hoy en día debe ser un gestor de egos, un gestor de recursos humanos. Tiene a su derecha a un merino que ya intentó la aventura de entrenador, se ha estado fogueando en categorías profesionales con mucho carácter, mucha personalidad. Ya en el Betis tuvo una magnífica actuación en una época también durísima, solventada con una nota de sobresaliente. Marcos Álvarez, creo que palabras mayores en la preparación física con experiencia internacional, con experiencia nacional y sobre todo sabiendo dónde tocar en la plantilla las teclas para tener ese máximo rendimiento. Recuerdo que además Marcos Álvarez estuvo sentado en aquel derbi que se le gana al Sevilla en su campo hace unas temporadas. Y por último, Tony Doblas. Y de Tony Doblas he tenido la gran suerte de verle trabajar este año en la ciudad deportiva. No os podéis imaginar la ilusión, la competitividad y sobre todo la manera de poder llevar un vestuario. Es una maravilla, una delicia por si alguien tiene alguna duda de cómo puede trabajar en la élite. y de Tino Luise ya estuvo de entrenador en categorías profesionales en su etapa en las Islas, en la Universidad de Las Palmas por ejemplo. Ha sido uno de los pioneros en el mundo del análisis del scouting deportivo de unir la figura de analista y de entrenador. En definitiva, me parece que es un cuerpo técnico al que hay que estarle agradecido, que asume una responsabilidad muy alta y ojalá tengan suerte. Le queda muy poco tiempo, muchos partidos en ese poco tiempo y casi seguro, Nacho, que lo que van a intentar es llegar a la mente del jugador, a ese veneno verde que tú comentabas, de meterle esa competitividad y sobre todo de hacerle ver la responsabilidad que tiene todo aquel que se ponga la camiseta del Real Betis Balompié. Como hemos visto además a lo largo del programa, hemos leído más de 700 partidos oficiales con la camiseta del Real Betis Balompié entre todos y además el tándem Alexis Tino y Merino por otro lado, todos han vivido en distintas etapas situaciones al frente del banquillo delicadas, tramos finales de liga y lo han sabido solventar con buenos resultados, es decir, bueno, ¿por qué no pensar que estos ocho partidos que quedan pueden ser positivos en vez de centrarnos en lo negativo porque ellos ya lo han demostrado? Por supuesto Nacho y creo que además puede ser dentro del análisis que antes te intentaba hilvanar de lo individual a lo colectivo, cuando tienes buenas individualidades y no funcionan colectivamente es porque hay algunos nexos, algunos lazos de unión que no se han estado pues llevando al día a día tal vez, al final son relaciones personales y es que estamos mencionando una serie de profesionales que entre sus grandes virtudes está esa, la de generar ese ambiente, la de generar esa simpatía, hay que tener en cuenta que en estas épocas tan difíciles de cuando se destituye un entrenador y tienen que dar el paso al frente es muy complicado, es un rol que casi nadie en el mundo profesional quiere asumir y ellos lo han asumido con naturalidad, con veticismo y sobre todo porque saben que pueden aportar y yo creo que para todos empieza una etapa ojalá que ilusionante y por lo menos ya sabemos que al frente de esta nave pues están gente que sufren y sienten el betis como todos nosotros. Muy bien, querido Botello, ahora vas a tener complicado hacer el análisis del jueves porque no sabemos cómo vamos a jugar, ¿eh? Realmente yo no sé qué puede pasar por la cabeza de Alexis, de Tino y de Merino a la hora, fundamentalmente de Alexis, ¿no? que es el primer entrenador, si defensa de tres, defensa de dos, un delantero, dos delanteros, yo ya no estoy hablando ni de nombres sino el dibujo táctico en el campo ante el español y en casa, claro, si fuera fuera de casa, pero hay que ver, ¿eh? Pues mira Nacho, a mí me viene a la mente un partido complicadísimo después de la triste etapa, ¿no? Triste porque al final se tuvo que destituir a Víctor Sánchez de Lamos que cogieron al equipo con Alexis también al frente ante el Atlético de Madrid en casa y fue uno de los partidos tácticamente mejor planteados de esa temporada, te quiero decir que tranquilos todos los véticos que seguro que cada detalle lo van a estudiar al milímetro y ojalá pues tengan esa suerte, ¿no? Que también es necesario en el fútbol de élite de aprovechar el cambio en este caso desgraciado por la marcha de Rubi con toda la ilusión del mundo y plantear un partido ante un español cuidado que viene casi con nada que perder. Muy bien Botello, pues el miércoles nos vemos por aquí, el jueves, perdón, el jueves, el miércoles es la previa, el jueves es el día del partido. Gracias amigos, un abrazo fuerte. A ti siempre, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!